Las intensas lluvias que se registraron en el sur del estado ocasionaron inundaciones en la cabecera municipal y en comisarías de Tecash. Algunas familias fueron trasladadas a un albergue temporal. El personal de Protección Civil, Salud y del Ayuntamiento de Tecash supervisaron las calles afectadas y elementos del ejército mexicano llegaron al municipio para apoyar en las labores. En Cancap, una de las comisarías afectadas, el agua llegó hasta las rodillas y nueve familias fueron trasladadas a un albergue temporal donde recibieron víveres y colchonetas. De seguir las lluvias, las autoridades pidieron a la población continuar en sus casas y mantener la calma. Desde esta noche han estado estudiando las redes sociales de que si no hay necesidad, pues que no salgan de sus casas. Tratar de quedarse lo más posible en sus casas por la cuestión de que calles inundadas, pues tal vez algunos cables caídos o algo que pudiera ocasionarles algún accidente. Lo mejor es que están bien y protegidos mejor en casa. También pidió paciencia a la ciudadanía ante las afectaciones por la lluvia que en breve serán atendidas. El Deportes de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.